de la ciudad de Bogotá. Cordial saludo televidentes de Despierta Bogotá, tengan todos ustedes muy buenos días. Los estamos saludando desde el Parque Simón Bolívar, porque la empresa Aguas de Bogotá ya ha recogido ciento noventa toneladas de basura dentro del metropolitano, y justamente está con nosotros el gerente general, el doctor Juan Manuel García Borrero, bienvenido a Canal Capital. Bueno, ¿qué hace falta para que termine la limpieza del parque? Buenos días. Buenos días, no, pero realmente ya estamos terminando, lo único que hace falta es que se retiren algunas estructuras, algunos baños móviles, que es como lo último que queda dentro de las instalaciones del parque, y hacer el aseo que corresponda a una vez levantadas estas. ¿Cuántos operarios de Aguas de Bogotá están trabajando en la recolección de los residuos? Pues mira, después de los cuatrocientos cincuenta que tuvimos para para atender el el día jueves hasta la madrugada, el viernes tuvimos doscientas personas, el sábado trescientas, y hoy ya tenemos ciento treinta, pero vamos a ir bajando durante el día porque ya realmente a un noventa y seis por ciento está el parque recuperado. ¿Cuándo va a hacer la apertura al público? El Instituto de Recreación y Deporte anunció que el día miércoles era el día de la reapertura del parque, miércoles jueves. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes ven cómo están trabajando los operarios de Aguas de Bogotá y otros colaboradores del distrito, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, para entregarnos el parque completamente limpio, con un buen mantenimiento, y que pues los ciudadanos en Bogotá lo podamos disfrutar a partir del próximo miércoles. Esta es la información desde el Metropolitano. Continúen con más en estudio.